Hoy estamos con el senador Sergio Botana. ¿Cómo anda? Buen día. Buenos días. Sorprendido por la velocidad con la que calculan los precios en Argentina. Hacen la conversión así. Sí, lo tenemos dominadísima. Consulta, ¿qué candidato le conviene a Uruguay? ¿Masa o Milei? No tengo dudas de que Milei, porque a Uruguay le conviene alguien que trate de buscar que el Mercosur aún nos sirva para esconder ineficiencias. El Mercosur debe ser para multiplicar nuestras capacidades de competir. Y para eso hay que eliminar algunas protecciones que de verdad son excesivas. Y esta política de esconder nuestras ineficiencias, nuestro encarecimiento permanente, el protegernos de no competir ante el mundo, al final nos termina condenando. Por lo cual, desde ese punto de vista, creo que en general Milei es el que nos sirve. Ahora Milei merecía tener un revolcón o su soberbia merecía tener un... Estate quieto. ¿Merecía tener esta diferencia? Yo creo que, primero, lo de Masa no puede sorprender tanto, porque es todo el aparato estatal, el EES. Y la verdad que 36, 37% para todo el aparato del Estado, para todo ese aparato político... Se corre con el caballo del comisario, como se dice, ¿no? Bueno, me parece que está bien que estuviera en un bajón, pero menos de eso, votar menos de eso. Y después, Milei precisaba un sopapo. Creo que esto lo va a ayudar a salir a comprender que por algo la gente apoya determinadas cosas, que los demás representan cosas. Estamos hablando que 18 millones de argentinos tienen asistencia por parte del Estado. Bueno, tal vez nuestro porcentaje sea mayor. En cuanto a la cantidad de gente que tiene vínculo directo con el Estado, en el Uruguay, de verdad que tenemos un sistema de cobertura bastante superior al de ellos. Pero, ¿cómo ve que, por ejemplo, tengan 40% de pobreza, 140% de inflación anual? ¿Y cómo este apoyo que tiene Masa? Bueno, pero no es tan grande el apoyo. Es 36%, 37%, eso son los que lo votaron. Por supuesto, es el ministro de Economía utilizando todo el aparato del Estado para su candidatura con un asesoramiento político que de verdad es indiscutiblemente de calidad. Ayer escuché el discurso, no tiene el discurso un solo error desde el comienzo hasta el final, convocando a cosas que son siempre simpáticas y buenas. De cualquier modo, tengo la esperanza de que allí haya... Bueno, de que el argentino se la juegue como pueblo a tratar de sincerar a la Argentina. Pero, de cualquier modo, creo que Milay va a tener que tener un gesto de humildad, un golpe de humildad para poder encaminarse en ese sentido. Es claro que los argentinos, de todas maneras, en su mayoría quieren un cambio, ¿no? O sea, porque si uno suma a todos los que no votaron a Masa, digo, son la mayoría y superan ampliamente el 50%. Y al final de cuentas, si el candidato oficial en cualquier elección saca menos del 40%, tampoco es una gran elección. Le vino bien que el otro tenía expectativas de medidas y que además salió primero. Votar a lo traigo al país, ¿ya definió a quién va a apoyar para las próximas elecciones? No hemos definido, estamos apoyando al Uruguay todavía. Espacio País se va a llamar. Espacio País es un grupo que hemos conformado junto a la 40 de Javier García, al Plan País del Diputado Bastú y, bueno, y por supuesto, todo el grupo de los intendentes. El mejor país. Hemos decidido conformar este grupo. Para tomar esas definiciones, hay que haber terminado algunas de las reformas que el gobierno debe hacer. ¿Van a promover a Javier García como precandidato? Vamos a definir ese tema seguramente antes del 15 de diciembre. Y no hemos querido hablar de ese tema en las reuniones entre grupos, porque sabemos que para terminar la cuestión de gobierno hay que solucionar el tema o hay que encaminar por lo menos el tema de la baja de los costos productivos para tener un país más competitivo y el costo de la vida. La inflación se empezó a dominar, hemos tenido estos dos últimos meses con parámetros récord, los más bajos en los últimos 17 años, pero de cualquier manera estamos en un país donde es caro para producir y es caro para vivir. Entonces, hay que empezar a ver esa transformación, que es la última que le podemos pedir a un gobierno que ha dado todo, que ha hecho todas las reformas, pero que no podemos entrar nosotros en la irresponsabilidad de lo electoral antes de eso. ¿Pero ya lo están haciendo todos? Lo está haciendo alguno. Delgado está en campaña, Rafa está en campaña. Digo, de su partido, ni hablar del resto, ¿no? Yo diría que son tímidas apariciones las que van teniendo, algunos un poquito más, otros un poco menos, depende de la posición de cada uno. Nosotros preferimos hacer las cosas en los tiempos que hay que hacerlas. La gente no está de elecciones todavía, la gente todavía está sufriendo estas cosas y creo que la gente además se molesta un poco también por cuando los políticos empezamos en la carrera de nosotros, cuando está la carrera de la gente todavía por correrse. Hablemos ahora del proyecto de deudores. Yo estaba escuchando su discurso en el Parlamento, hablaba del principio y del fin de la angustia. Sí, es eso. Porque el proyecto entraña apenas algún elemento de justicia, apenas alguno. Y es imposible buscar la justicia. ¿Qué característica tiene este proyecto y a cuántos están involucradas? ¿Cuántas personas están involucradas? 24.000 familias, de las cuales 2.400 dejarán de pagar inmediatamente. Al que ya pagó durante 40 años se le extingue la deuda, al que va alcanzando los 40 años se le va extinguiendo. ¿40 años de forma interrumpida o no? Desde el contrato original. Es incluyendo refinanciaciones porque la Presidenta del Banco criticó justamente eso, que se perdonaba gente que en realidad seguía pagando porque tuvo que refinanciar porque no cumplió con los pagos. ¿Se incluye ahí o en qué porcentaje? Que no cumplió o que no podía cumplir por la diferencia de la UR con la UI, que contrariamente a lo que dice la señora Presidente es enorme la diferencia. Es un 70% medido desde el acumulativo anual, desde el año 84, es de un punto y medio acumulativo anual, lo cual da más del 70% de diferencia entre una unidad y la otra. Es decir, un 70% por encima del crecimiento del precio de las otras cosas. O sea, casi el doble. Es la participación relativa en el ingreso de cada persona. No es menor esto. De verdad que la presentación esa que le hizo a la consultora, a la Presidente del Banco, deja bastante que desear. Es una... Yo diría que hasta desagradable es verla, ¿no? Si uno mira el eje de las ordenadas con escala logarítmica, es decir, achatando 10 veces más en cada tramo la gráfica para que queden parecidos los crecimientos de una unidad y de la otra, de verdad que es bastante grave como modo de presentación y mucho más utilizarlo. ¿Quién no sabe que la gente fue rehén del Banco Hipotecario porque tenía además su salario comprometido allí? Por eso además está todo el mundo al día. Pero además esto es materia que el banco pudo haber arreglado por sí mismo. Que tuvimos que ir a la ley por la insensibilidad. Esa es la realidad. ¿Qué se crea? ¿Un fideicomiso? Sí, el mecanismo va a ser ese, la cartera de deudores de rehenes del Banco Hipotecario, de los fideicomisos de la ANB, todo va a un fideicomiso que se va a constituir en AFISA y después el producido del fideicomiso retorna al Banco Hipotecario o retorna a los fideicomisos de ANB según el caso. Pero de verdad que buscamos eficiencia en el tratamiento de este tema. Allanamientos nocturnos. Otra vez. Sobre la mesa. Tema, cuestión imprescindible. Igual no sería para todo, ¿no? Para delitos graves y gravísimos. Esa es nuestra propuesta. Que incluye delitos graves y gravísimos, narcotráfico, microtráfico. Sí, tráfico de armas, temas de genocidio, pero violaciones. Bueno, todos los que sean los delitos vinculados a la vida, esos son los delitos crueles que además están en un detalle del proyecto, los detalles son 15 o 20 situaciones, en las cuales decimos, bueno, si en un lugar se están cometiendo estos delitos, eso no es un hogar. Se desnaturaliza y por lo tanto no puede tener la protección que el constitucionalista le dio a la... Por ejemplo, una boca, que muchas veces están en las casas, ¿no? Donde hay tráfico de drogas, etc. Muchas veces hay niños, hay personal mayor. Mirá una cosa increíble de este país, ¿no? Si tengo un kiosco en mi casa o si tengo una tiendita en mi casa, viene el Estado y me cobra luz comercial y agua comercial. Si tengo una boca de droga, el Estado me protege por el sagrado inviolable del hogar. Bueno, es un mensaje bastante contradictorio. Indudablemente no fue la intención del constitucionalista. Pero entonces, nuestra disposición es la de salir a buscar los acuerdos para hacerlo por un mecanismo o por el otro. O por la mayoría en la Asamblea General es la interpretación de que eso no es un hogar. Una vivienda. De que esa vivienda no es un hogar, de que se desnaturalizó, de que no es lo que hay que proteger. Bueno, y eso puede empezar a regir desde ahora. O si no, si no conseguimos esa voluntad de la mayoría de la Asamblea General, iremos a los dos quintos para que se plebiscite con la próxima elección. Charles Carrero ya dijo que no era bueno para los policiales, para los vecinos esto. ¿Qué ponía en peligro? Bueno, se han aburrido de proteger a los delincuentes y la situación de verdad en la que estamos ha sido por este tipo de actitud, de no reprimir donde se debe reprimir. Mire, mirá, este... Acá... El senador Larrañaga fue el gran abanderado de este tema. La campaña de vivir sin miedo. La campaña de vivir sin miedo, que no salió justamente no por este tema, sino porque incluía otros temas. El senador Camila ha estado desde el primer momento de este gobierno, estuvo con Larrañaga en aquel momento, pero además ha sido protagonista durante todo este periodo en este tema. Pero hay proyectos anteriores de Ope Pasquet, de Bordaberri, y del propio Frente Amplio, que desde el 2006 en el Código de Procedimiento Policial ya quiso incluir una solución de este tipo. O sea que todos somos conscientes de que esto es imprescindible, y más porque con el advenimiento de la pasta base hay otro estado de violencia, es otra cosa. Y el problema lo tenemos además concentrado ahí. Que no se extienda de nuevo a toda la sociedad la inseguridad. Yo estoy de acuerdo que obviamente que un hogar donde, a ver, ocurre en cualquiera de los hechos violentos a los cuales usted hacía referencia, desde una boca de pasta base, no es un lugar saludable, ni es un hogar como uno se imaginaría que tiene que ser. De todas maneras, cuando hablamos de cuidar, a mí igual me genera la inquietud, cómo cuidamos a aquellos habitantes de ese hogar, que no lo es, pero que hay niños, que pueden haber adultos mayores, que capaz que son unas víctimas más de esa situación, porque un ingreso introspectivo en un hogar, digo, obviamente es un problema. Y también, o sea, una cosa es que lo haga cualquier, otra cosa es que lo haga el Estado. ¿Cómo proteger a esas víctimas vulnerables de ese recinto que estamos de acuerdo, no funciona como un hogar? Pero que hay que tener cuidado sin violentar esa situación. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo instrumentarlo? No, pero agradezco la pregunta porque además es muy oportuna. El proyecto prevé que sea con resolución del juez, con fundamentación del fiscal, incluso con presencia del Ministerio Público en varios casos, encabezado el procedimiento siempre por un oficial general y además con un oficial, perdón, de la policía, pero además con elementos para ir grabando, registrando todo lo que allí suceda, es decir, con todas las garantías. Pero no podemos dejar de intervenir, no podemos seguir tolerando, tener, bueno, la cantidad de homicidios que tenemos. Esos muchachos que se mueren, al final de cuentas son unos muchachos. Andarán muy armados, serán capaces de mucha violencia, pero no dejan de ser víctimas de... Las primeras víctimas. Se refiere a todos los ajustes de cuenta que vemos cotidianamente de alguna manera. Bueno, entonces la vida de esos muchachos vale muchísimo. No lo podemos ver como un tema que está allá y que no intervenimos y que les vaya como les vaya porque total, no, son muchachos a los que hay que cuidar también, así como hay que cuidar a toda la sociedad. En las últimas horas se conoció un testimonio de una de las víctimas de Gustavo Penaez de tan solo nueve años, en lo cual indicó que tuvo abuso en varias oportunidades. Esta persona ahora tiene 40 y pico de años. ¿Cómo toma todos esos elementos que están conociendo día a día sobre Penaez? ¡Horrible! Y hoy es... Usted trabajaba con él. Y ustedes le hacían reportajes. Exacto. Digo, esa es la... Esa es la verdad. Este... Sí. No, no, la verdad que no, no, no. Es una cosa que uno no puede llegar a creer. Perdón. ¿Cómo es el debe? El debe, volviendo a ese tema, ¿no? De lo que mencionaba Vivi, ¿cuál es el debe como sociedad y como Estado en lo que tiene que ver con el cuidado, o sea, o el manejo de la patria potestad? Porque cuando uno escucha de un niño de nueve años, obviamente que es despreciable la actitud que puede haber tenido Penaez, pero... Y uno se pregunta también, ¿y los padres? ¿Y el entorno? ¿Cuál es el debe que tenemos nosotros como sociedad y como Estado, o como gobierno, o sea, esa situación? Porque estamos hablando de un niño de nueve años. Y de los padres cuidar permanentemente y los padres jamás, seguramente jamás pensaron que ese otro niño más grande le iba a hacer ese daño a su niño que era más pequeño. Y es lo que pasa, pero también por otro lado uno dice, bueno, entonces no confiamos en nadie más en la sociedad, en la comunidad. Yo qué sé. No se puede confiar en nadie. No es fácil para el gobierno tampoco, ¿no? Un mensaje difícil, ¿eh? Eso es fácil ni para el Partido Nacional ni para el actual gobierno. Ah, bueno, este... Visto desde ese punto de vista, obviamente que estas cosas generan... No daño electoral, ¿eh? ¿Pero no piensan que se va a usar en campaña todo este tema? ¿Que no se va a aprovechar esto en campaña? No, porque ahí entraríamos en un toma y DACA con otros casos y... Pero, 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 entre el... No, no es cuestión de los siguientes vueltas electorales. Es algo mucho más profundo que eso. Pero el presidente del Frente Amplio dijo... Bueno, pero el presidente del Frente Amplio es un hombre que de verdad utiliza... Pone en un término que es justamente la disputa política algo que es muchísimo más profundo, mucho más profundo y es un drama como sociedad y es una cosa que tenemos que encarar todos juntos. Pero ya lo puso sobre la mesa. Sí, pero todo lo que pone sobre la mesa lo desautoriza él mismo. Por favor, digo, no, no. Si Pereira va a ser el referente del debate nacional, ahí vienen bromados que estamos. Yo creo que este es un tema que debe ser discutido que debe ser discutido en su nivel de gravedad y profundidad, además. Que lo tenemos que encarar. Nos sorprende a los que creemos conocer todas. Senador, para ir cerrando. Sartori. Sartori. Sartori dice que, bueno, que encuentra una persecución de la JUTEP, como él dice. ¿Es una persecución? O sea, ¿él está bien la postura que está tomando de no presentarle la documentación que se le requiere? La justa es que todos sabemos que si la señora de Sartori no tiene voluntad de presentar la declaración, él no tiene cómo forzarla. Eso lo dicen todos los ministros de la corte en su dictamen. Yo leí todo el documento. Y de verdad que en ese sentido, la ley fue creada en otro momento. Fue creada por Carlos Julio Pereira, y hubo batalla en aquello de la ley cristal. Ese es el origen del... Era otra familia, otro estado, otra constitución familiar, otro Uruguay. Y de verdad que en esta situación no tiene cómo forzar a la otra persona. En cuanto a la persecución, si hay casos, si hay casos en los cuales... ¿A mí? Sí, yo tuve un caso similar. No termino igual, porque mi ex esposa fue por sí misma y presentó la declaración cuando hablamos del tema. Pero lo que digo es que en el caso de... En este caso en particular, si la JUTEP está actuando de este modo con Sartori y no lo está haciendo... Hay una colega de ustedes que fue... Que estuvo vinculada sentimentalmente con un colega mío. Senador. Y este... No, no quiero dar nombres. Pero este... Pero habrá presentado sus declaraciones, se las habrá exigido la JUTEP. Este... Y así, múltiples casos que seguro... Con sobres que no han sido siquiera abiertos. Entonces, de verdad que... De verdad que si esto fuera así, bueno, estaríamos frente a un caso de persecución, sí. Bueno, nos tenemos que ir, Nati. Tenemos que despedir al senador. ¿Le sorprendió el apoyo de Argimona Delgado? No. ¿No le apoyó? O sea, ¿no le sorprendió? No, para nada. Para nada me parecía que tenía que... Bueno, que estas definiciones se van dando. Me hubiera gustado que todas estas cosas se empezaran a definir cuando ya hayamos terminado la labor de gobierno. Pero estamos todos... Ustedes los políticos son así. Gracias, Senador. Cada uno elige su momento, el momento que más le sirve. Claro, por su momento. Cada uno tiene su momento. Y su decisión. No, no, pero yo... No, yo eso lo respeto y lo aprecio. Me parece que ha estado bien. Claro, en realidad no quiere decir que entre en campaña electoral tampoco con esta definición. Muchas gracias. Gracias por la visita. Un placer. Gracias.